No se pierda la programación de las semanas de desarrollo institucional que la Secretaría de Educación ha dispuesto para mejorar el trabajo en casa y contribuir a la educación de los niños y jóvenes del Departamento de Boyacá. Tendremos invitados como la Ministra de Educación María Victoria Angulo, el Gobernador de Boyacá Ramiro Barragán Adame, Vicky Colbert, directora de la Fundación Escuela Nueva, el ponente internacional José María Lázaro Navacerrada, Constanza Larcón, viceministra de Educación de Básica y Media, la asesora de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, Ana Consuelo Suárez Morales, Javier Sneijder Bautista, de la comunidad TIC Boyacá, Jaime García Serrano, la calculadora humana, Giovanni Marcelo Yafrancesco, de la Corporación Internacional Pedagogía y Escuela Transformadora, el secretario de Educación de Boyacá, Jaime Raúl Zaramanca, entre otras destacadas figuras del ámbito académico. Semanas de Desarrollo Institucional del 21 al 31 de julio. Participa desde Facebook Live, YouTube y por Boyacá 95.6 FM, la radio pública de Boyacá. Continuamos con las Semanas de Desarrollo Institucional de la Gobernación del Departamento de Boyacá y la Secretaría de Educación del Departamento. Estamos muy complacidos porque la audiencia ha sido muy bien, nos ha acompañado definitivamente a estas charlas que han sido bien interesantes, como por ejemplo la de la doctora Vicky Colbert, infortunadamente por algunos inconvenientes técnicos por parte de ella se salió de la transmisión, pero también estuvimos con el profesor, el rector del municipio de Cómbita, que nos acompañó para dar un esbozo general de lo que es este modelo de escuela nueva. Ahora vamos con Javier Schneider, bautista, que nos acompaña en esta mañana para hablarnos del TIC. Él tiene algunos pequeños inconvenientes también, pero ya son laborales y los está acomodando para comenzar la transmisión y darnos unos TIC bien interesantes. El resto ya está todo programado y se está realizando para, se está listando más bien, para continuar con estas Semanas de Desarrollo Institucional. Recuerden que las Semanas de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá van hasta el 31 de este mes, con una variada programación, con muchos invitados nacionales e internacionales, todo buscando lo mejor para nuestros estudiantes, para toda la comunidad educativa en el Departamento de Boyacá, porque acá han estado presentes también temáticas dirigidas a los docentes, directivos docentes, administrativos, padres de familia y obviamente para los estudiantes. Esperamos entonces contar con su presencia. Vamos con un video nuevamente promocional de las Semanas Institucionales de la Secretaría de Educación de Desarrollo Institucional de la Gobernación del Departamento de Boyacá y la Secretaría de Educación de Boyacá, mientras Javier Schneider, bautista, arregla todo su equipo y se desocupa de un inconveniente de última hora que tiene. No se pierda la programación de las Semanas de Desarrollo Institucional que la Secretaría de Educación ha dispuesto para mejorar el trabajo en casa y contribuir a la educación de los niños y jóvenes del Departamento de Boyacá. Tendremos invitados como la Ministra de Educación María Victoria Angulo, el Gobernador de Boyacá Ramiro Barragán Adame, Vicky Colbert, Directora de la Fundación Escuela Nueva, el Ponente Internacional José María Lázaro Navacerrada, Constanza Larcón, Viceministra de Educación de Básica y Media, la Asesora de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, Ana Consuelo Suárez Morales, Javier Schneider Bautista, de la Comunidad TIC Boyacá, Jaime García Serrano, la Calculadora Humana, Giovanni Marcelo Yafrancesco, de la Corporación Internacional Pedagogía y Escuela Transformadora, el Secretario de Educación de Boyacá, Jaime Raúl Saramanca, entre otras destacadas figuras del ámbito académico. Semanas de Desarrollo Institucional, del 21 al 31 de julio. Participa desde Facebook Live, YouTube y por Boyacá 95.6 FM, la Radio Pública de Boyacá. Continuamos con estas Semanas de Desarrollo Institucional en la Secretaría de Educación y la Gobernación del Departamento de Boyacá y hoy el invitado especial es el súper recontra requetemáster. Definitivamente, Javier, una persona que sabe muchísimo de tecnologías de la información y las comunicaciones y lo mejor de todo, tiene a la mamita y a usted que ha puesto todo su conocimiento para trabajar en este tema. Javi, muy buenos días, un verdadero abrazo fuerte, muy querido, como siempre, y está acá al frente del cañón para darnos a conocer nuevas temáticas sobre el trabajo en casa. Javier, muy buenos días. Gracias, Juan Diego, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que ya están conectadas en esta Facebook Live. Muy contento, muy animado por poder compartirles algo de, pues, algunos consejos, algunos trucos, algunas aplicaciones y algunas herramientas que nos pueden hacer la vida más amable, más alegre y que definitivamente demuestran que las TIC no van a reemplazar a nadie, al contrario, son el medio y son prácticamente la ayuda que necesitamos hoy en día para que la vida nuestra sea un poco más llevadera, más fácil y más en estos tiempos de COVID, Juan Diego. Sí, estamos con ustedes, estamos, la gente está en la expectativa, ya tenemos 495 personas. En la anterior conferencia llegamos a 1500 y, pues, definitivamente están muy interesados nuestros docentes, directivos docentes, toda la comunidad educativa en estas charlas porque son muy importantes para ellos en estas semanas de desarrollo institucional. Los dejo a arranque, por favor, Javi, que estamos, que nos vemos todos estos contenidos que nos va a compartir en el día de hoy. Bueno, Juan Diego, muchas gracias, muy amable a usted. Bueno, vamos a arrancar entonces con la presentación para que ustedes, pues, de pronto puedan disfrutar un poco de los contenidos que les voy a dar a conocer el día de hoy. Vamos a arrancar primero que todo, pues, contando que el día martes y el día miércoles de cada semana tenemos desde la Secretaría de Educación de Boyacá y gracias al Comité TIC, a la profesora Laura Mercedes Bautista, pues, este convenio en el que, pues, obviamente también formó parte se llama La Hora TIC. Es un escenario donde a través de YouTube y a través del Facebook de Javier Schneider Bautista compartimos unas herramientas, unas temáticas que durante 60 minutos los docentes, pero no solamente los docentes, sino los estudiantes, incluso algunas personas a las que les llama mucho la atención de aprender un poco, de pronto que en algún momento se presentan casos como, por ejemplo, no sé bajarle el peso a un documento de PDF. Entonces, pues, existe este espacio para aprender, para hacer esa clase de preguntas, aunque nosotros manejamos unas temáticas, unos temas cada día, lo que buscamos es precisamente que si tienen inquietudes para poder resolverlas en tema o en torno a las TIC, pues, la idea es que, pues, tengan esos espacios. Y el objetivo también, obviamente, es que las personas que forman parte precisamente de La Hora TIC inviten a más personas, sean quienes obviamente busquen de pronto maximizar un poco más esta comunidad, comunidad de las TIC, y donde nos ayude mucho el proceso, obviamente, de estar permanentemente actualizándonos en temas de tecnología. Y, pues, bueno, en ese orden de ideas, yo quiero empezar hablando de que hay una serie de herramientas que hoy quiero compartirles a todos ustedes, en este caso, con el tema en relación, que son las TIC, precisamente, que son esas herramientas, pero que, además, Google ha sido un aliado grandísimo hoy por hoy en tiempos de pandemia. Obviamente, hay muchas empresas más que también están trabajando en lo mismo para ayudarle un poco más a los docentes y a las personas a que se les haga la vida un poco más fácil. En ese orden de ideas, nosotros hemos encontrado que muchos docentes han empezado a trabajar en una metodología del aprendizaje gracias a varios proyectos, a varios proyectos en los que están vinculados docentes, en los que están vinculados padres de familia, en los que están vinculados también los mismos estudiantes, y aprenden haciendo, es decir, desarrollando esas competencias donde vinculan los dispositivos móviles, donde vinculan las tecnologías, que, pues, mucho se habla de las nuevas tecnologías, pero en realidad son tecnologías, y cuando hablamos de tecnologías, hablamos también de dispositivos móviles, de dispositivos que nos ayudan mucho, y ya unas herramientas tecnológicas que también nos ayudan, como son la misma radio, que dejo claro que la radio también es una herramienta TIC, también es TIC, la radio hoy, por hoy, se ha convertido en una gran aliada, y, pues, obviamente, en nuestra hora TIC también es una de las grandes aliadas. En ese orden de ideas, entonces, les he estado hablando de la hora TIC, que es los martes y los miércoles, a las 2 de la tarde, y que, pues, buscamos, obviamente, que ustedes, pues, empiecen a aprovecharla un poquito más, que se agreguen suscribiéndose al canal de YouTube, por ejemplo, ustedes buscan la hora TIC, o buscan Javier Schneider, la hora TIC, y allí van a encontrar una lista de reproducción, donde están absolutamente todos, absolutamente todos los videos, y esa historia de cada uno de los programas que hemos manejado, donde hemos hablado de algunas de las aplicaciones, que precisamente el día de hoy vamos a estar hablándoles a todos ustedes. No sin antes también contarles que ustedes pueden participar con los comentarios. La idea es que esta interacción la tengamos en cuenta, pues, pues, precisamente para saber exactamente cómo participar. Por ejemplo, saber que este programa de la hora TIC se emite única y exclusivamente por YouTube y por Facebook. Simplemente ustedes buscan la hora TIC en esas redes sociales y ustedes la van a encontrar. Sin embargo, a través de los canales de la Secretaría de Educación de Boyacá también encuentran ese espacio, puesto que Juan Diego, precisamente del equipo de comunicaciones, los días previos o incluso horas antes del evento, cuando se conoce el enlace de la transmisión, entonces esta se comparte, pues, para conocer un poquito más. Por ejemplo, Liliana Mujica Chaparro, que en el medio de esta transmisión comparte la playlist de la hora TIC, pues, es precisamente un ejercicio que ayuda a ganar adeptos a manejar el tema de las TIC y a demostrar que es un tema fácil. Realmente es un tema fácil. A los docentes, pues, por ejemplo, a veces les genera una cierta, no rechazo, sino más bien como que buscan alejarse un poquito de estos temas porque el miedo también empieza a dominarlo a uno y, pues, eso precisamente es a lo que hay que hacerle frente permanentemente. Bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo en pantalla de la presentación la playlist donde ustedes encuentran al lado derecho, encuentran en la parte de arriba, por ejemplo, los seis primeros videos forman parte de la hora TIC y allí encuentran unos temas que, pues, ya han sido presentados, se han hecho en vivo. A veces hay más de un tema en una misma transmisión y la idea es que después vayamos desglosando programa por programa o aplicación por aplicación y vamos aprendiendo un poquito a manejarla para darle esos tips y esos consejos que las personas necesitan día a día, sobre todo en esos temas relacionados con COVID y con educación a distancia. Y empecemos a hablar, entonces, básicamente de Google Apps que es como esa herramienta que nos ha ayudado a vincular los trabajos, las aplicaciones y sobre todo el espacio físico que se convierte en un espacio virtual y que podemos utilizar gracias a precisamente estas herramientas. Y es allí donde hablo yo, por ejemplo, de poder tener un documento en Word o puedo tener un documento en PDF o puedo tener un documento en Excel o un PowerPoint y termino convirtiéndolos en unos documentos en línea para poder trabajarlos sin ningún inconveniente desde mi computador o incluso desde mi propia plataforma. ¿Y qué se necesita? Lo único que necesitamos es tener una cuenta en Gmail que pues saben más de uno de los docentes que pues es un ejercicio supremamente fácil de realizar al crear o registrarse en cada uno de estos usos tecnológicos y es allí donde la importancia de usar unos dispositivos móviles no tienen que ser obviamente los dispositivos más costosos del mercado, sino que por el contrario puede ser un ejercicio agradable al poder utilizar un equipo pero bien usado, es decir, empezar a utilizar muy bien el almacenamiento de este equipo, empezar a poder, empezar a, por ejemplo, saber exactamente qué aplicaciones son las que realmente necesito para temas académicos. He visto, por ejemplo, en algunos casos que muchas personas por probar empiezan a descargar aplicaciones, las descargan, las descargan, las descargan, las prueban, algunas las prueban, otras simplemente las descargan y esto va generando un cansancio dentro del rendimiento del equipo. Lo va rezagando y algunas aplicaciones que pues definitivamente generan un inconveniente en torno a, por ejemplo, poder optimizar en algún momento para temas académicos estos dispositivos. En ese orden de ideas, entonces, yo qué recomiendo, por ejemplo, el uso de almacenamiento en línea ayuda muchísimo a través de una de las aplicaciones que Google hoy por hoy ofrece dentro de sus herramientas y es Google Drive que nos permite almacenar hasta 5,000 megas, perdón, hasta actualmente está permitiendo no 5,000 sino 15,000 megas de almacenamiento en la nube y de esa manera pues podemos casi que aprovechar al máximo cada una de las herramientas que el sistema nos está pidiendo hoy por hoy y por ejemplo podemos hacer o lograr que una persona trabaje con nosotros es decir, un compañero por ejemplo un estudiante trabaje con nosotros de forma colaborativa o incluso entre docentes trabajen de forma colaborativa con un documento de Word o PowerPoint armar una presentación en línea para que otras personas nos vayan ayudando a armar esa presentación y ya simplemente cuando tengamos el texto completamente listo para poderlo compartir entonces las personas obviamente van a poder ya descargar el archivo manejarlo offline y esa precisamente es otra característica que me gusta mucho de el almacenamiento de la nube y es que por ejemplo si nosotros hoy por hoy lo hemos visto muchos de los estudiantes no tienen acceso a la red de internet o de pronto tienen ese acceso pero no de forma periódica sino de forma intermitente y en ese orden de ideas podríamos llegar a aprovechar en cualquier momento el ejercicio de sincronizar los archivos cuando tengamos la posibilidad de por ejemplo ubicarnos en las zonas Wi-Fi que en algunos municipios existe llegamos allí a esas zonas Wi-Fi y aprovechamos descargar sincronizar los archivos descargar información subirla a través del Google Drive de las tabletas de los celulares incluso de un computador y después en ese mismo en ese mismo momento podemos de pronto tener listos esos esos archivos para poder estar compartiéndolos o más bien trabajando offline con esos archivos y de esa manera poder también ir aportando a los trabajos y que más llama la atención en ese orden de ideas y es que podemos entonces sincronizar los dispositivos y tenerlos listos en ese orden de ideas también señores docentes yo quiero compartirles a ustedes una posibilidad muy grande y es que ustedes pueden formar parte de una comunidad mundial de docentes TIC pero que se enfocan a apasionarse por por las herramientas que precisamente maneja Google y esas herramientas que forman parte de un programa que se llama Google for Education ustedes las pueden tener en sus instituciones educativas ustedes pueden aprovecharlas más para fortalecer ese trabajo académico que normalmente están manejando en ese orden de ideas cómo funciona y quiénes pueden formar parte de esa clase de programas o de esos grupos de educadores de Google que además pueden llegar a tener en algún momento una certificación certificación que les va a servir muchísimo para poder obviamente abrirse un campo con muchas personas que hoy por hoy nos están obviamente ayudando día a día para llegar a hacer por ejemplo mejores productos mejores contenidos académicos para compartírselos a los estudiantes y donde también en estas herramientas pueden llegar o más bien en estas plataformas como la de Google for Education encuentran una serie de recursos en video en imágenes también algunas guías que les pueden ayudar mucho para poder pues en algún momento hacer la vida más agradable con las clases desde casa es decir el estudio en casa que sea más agradable utilizando la tecnología ¿cómo pueden ingresar a Google for Education? simplemente ustedes al ingresar en Google en Google.com ustedes van a escribir la palabra Google for Education y el sistema como motor de resultado los va a llegar o los va a llevar a diferentes lugares y allí es donde voy a mostrarles en este momento voy a parar un segundo la presentación para mostrarles una página web que pues es de mis preferidas y que espero que ustedes empiecen a utilizarlas se llama el T-Shirt Center el T-Shirt Center es una un espacio donde ustedes pueden empezar a tener la posibilidad de trabajar en diferentes escenarios ¿qué se necesita para poder formar parte del T-Shirt Center? necesitan una cuenta en Gmail y si llegan a tener la posibilidad de usar una cuenta institucional es decir un nombre de correo electrónico como por ejemplo el profesor se llama Pepito Pérez entonces Pepito Pérez arroba mi colegio punto edu punto co ese correo institucional les va a permitir llegar a recibir unos beneficios grandísimos como capacitaciones como conferencias que pues aunque no tengan ese dominio institucional pues por lo menos sí podrían tener acceso a algunas de los beneficios básicos que trae esta clase de programa en ese orden de ideas pues entonces ustedes podrían llegar a tener en el proceso de capacitación una serie de certificaciones certificaciones que les van a permitir a ustedes también tener unos recursos por ejemplo para construir guías les van a permitir por ejemplo vamos a mirar aquí en la parte de abajo las capacitaciones en aspectos básicos o en capacitación avanzada es decir si por ejemplo hay un profesor que ya está muy sobrado y dice no yo ya sé manejar el Google Apps yo ya sé manejar exactamente todas las aplicaciones pero pues si usted quiere puede iniciar un proceso de capacitación avanzada donde allí les van a dar unas guías un poco más profundizadas o especializadas para trabajar Google Apps en el aula virtual o en el aula de clases porque pues a pesar de que son herramientas digitales también se pueden vincular a un proceso de aula tradicional a un proceso de clase tradicional que en algún momento podrían llegar a presentarse pero sin embargo donde también puedan encontrar alguna serie de capacitaciones donde les enseñan a manejar por ejemplo presentaciones como la que estaban viendo hace un momento y que vamos a seguir viendo donde ustedes pueden empezar a manejar Classroom que es una plataforma virtual donde tienen trazabilidad de cada una de las clases donde van a poder subir los contenidos sin ningún inconveniente hacer calificaciones generar evaluaciones en línea mantener las calificaciones de forma automática y hacer una trazabilidad por ejemplo de los comentarios y de los foros en los que participan los estudiantes entonces aquí hay mucho que pueden ustedes aprender pueden manejar un tema que ya vamos a ver a continuación que se llama las pizarras digitales como por ejemplo cómo aprender a manejar una de las apps de Google que se llama la Jamboar que es una es una una pizarra donde ustedes pueden escribir sobre todo ideal por ejemplo para los profesores de matemáticas o todos los profesores pero sobre todo los profes de matemáticas que necesitan desarrollar sus ejercicios y a veces es bien bien complejo por ejemplo enfocar con una cámara un tablero para poder hacer una transmisión y que los estudiantes la puedan ver pero sin embargo pues Jamboar permite hacer esa clase de ejercicios que no son difíciles pues que de pronto sí necesitarían en algún momento un marcador óptico pero pues que no es difícil de encontrar en el mercado y que al contrario les pueden ayudar mucho para poder lograr esa clase de cosas pero también encuentran ustedes capacitaciones para manejar Google Site y crear sus propios sitios web donde van a poder empezar a manejar muy bien Excel desde este sistema que pues para este caso se llama hojas de cálculo y donde pues obviamente pueden encontrar herramientas muy agradables muy parecido a lo que hoy es Khan Academic a lo que es Edmodo a lo que es Moodle que pues se puede manejar con Classroom y que se puede vincular a otras herramientas que Google ha traído para que pues formen un matrimonio perfecto dentro de las aplicaciones y las herramientas en ese orden de ideas pues también en algún momento ustedes dirán bueno pero Microsoft hace exactamente lo mismo sí tiene unas herramientas muy parecidas muy similares que forman parte también de Office 365 que es muy parecido pero que es que hoy por hoy la forma de uso o la masificación de penetración en el uso de tecnologías y de herramientas están enfocadas a Google entonces quizás por eso pues está enfocada esta charla en torna a ese proceso en ese orden de ideas ustedes también encuentran los procesos de certificación de los que les estaba hablando donde ustedes en este proceso de certificación que encuentran acá van a formar parte de un conglomerado o una bullying de personas que reciben una certificación como docentes virtuales y que en algún momento van a necesitar pues un apoyo allí van a recibir apoyo de otros maestros digitales otros docentes digitales pero que ustedes también podrían llegar a colaborar o apoyar en esas guías y en esas capacitaciones para otras personas y lo interesante es que Google lo certifica de forma oficial con ayuda de grandes universidades universidades que tienen el apoyo como la universidad de Harvard como la universidad de Massachusetts y otras que normalmente la universidad de Navarra en España que normalmente están apoyando a Google para esta clase de procesos y donde encuentran obviamente certificaciones en el uso de las herramientas básicas que tiene Google y que en algún momento pues pueden ustedes encontrar allí hay algo hay algo interesante en este en este proceso y es que ustedes encuentran aquí un ítem de de recursos donde pueden apoyarse un poco más con con videos donde pueden encontrar aquí por ejemplo en esta parte pueden encontrar ustedes unas guías donde les explican cómo poder apoyarse en algunas herramientas incluso herramientas que yo aún no he terminado de probar porque pues día a día están llegando nuevas entonces por ejemplo en este caso de las de las ayudas recientes ustedes encuentran aquí por ejemplo herramientas nuevas día a día que uno dice bueno estas herramientas de dónde están saliendo específicamente que pues día a día pues muchos usuarios desarrolladores están aportando incluso a los procesos de como los que estamos viviendo hoy con el tema de COVID-19 aquí ustedes encuentran videotutoriales encuentran guías de aprendizaje que les pueden ayudar a ustedes cómo pueden de pronto optimizar sus herramientas y de esa manera entonces apoyarse a cada instante con esas herramientas se los recomiendo se llama recuerden Teacher Center ustedes buscan en Google Teacher Center y van a encontrar allí la información y en ese orden de ideas entonces vamos a continuar entonces aquí con nuestra presentación y les voy a dejar este listado este listado de apps que les podrían ayudar mucho que de pronto acá solo traje algunas solo traje las más pequeñas por el tiempo precisamente que tenemos en esta presentación pero que igual ustedes pueden encontrar muchas más estoy seguro que muchos docentes que son supremamente inquietos y que hoy en día están haciendo unos proyectos súper innovadores que nos gustaría conocerlos porque a veces trabajan en torno a hacer cosas muy buenas muy interesantes pero no las están mostrando o no las dan a conocer y hay que sistematizarlas también para seguir demostrando por qué somos un departamento pionero en educación y hoy en día pues con el uso de las TIC por este proceso de COVID en cuanto a herramientas TIC y aplicaciones yo dividí como unas seis categorías que son en este momento como de las principales que se están manejando de acuerdo a la formulación o a la creación de esos contenidos en ese ejercicio podemos encontrar el tema de las pizarras digitales los docentes hoy en día necesitan expresar permanentemente ese trabajo de sus estudiantes quizás no por el hecho de que la tecnología no les permita hacer un streaming o una transmisión en línea si existe la posibilidad de pregrabar hacer un video hacer un video de la clase la clase puede durar perfectamente 40 minutos 45 minutos y en algún momento lo podemos subir por ejemplo a plataformas ustedes ya veían hace un momento en una de las presentaciones que tengo de la hora TIC realizamos una presentación sobre Facebook como plataforma educativa y cómo podíamos crear una fanpage para después crear grupos grupos cerrados de cada una de las asignaturas o cada uno de los grados de los colegios para que utilizando herramientas gratuitas que hoy en día en la mayoría de los planes de internet de datos existe como el uso de Whatsapp o el uso de Facebook entonces allí se puedan subir esa clase de contenidos y los estudiantes puedan acceder a ellos en ese orden de ideas allí también se pueden cargar los videos para que los estudiantes puedan acceder en esos videos directamente en Facebook y no le consuman más de los datos que ellos ya tienen o incluso en los planes que han estado hablando acá en estas charlas que muy pronto podrían llegar a tener los estudiantes en algunos de los estudiantes beneficiados en ese en ese clase de programas en cuanto al tema de las pizarras digitales entonces tengo tres opciones la primera se llama OpenBoard es una aplicación que se trabaja offline quiere decir que se instala en el equipo no necesita de internet solamente para descargarla pero ya después la podemos utilizar sin problema y también existe otra que se llama LiveBoard que esta sí permite trabajo colaborativo es decir los estudiantes y el docente todos pueden escribir en el tablero es decir podemos decirle yo como docente le puedo decir a un estudiante a ver el estudiante Jorgito pase aquí al frente en el en el en el tablero y desarrolle este ejercicio y el estudiante desde la comodidad desde su casa utilizando un celular utilizando una tableta o un computador podría llegar a escribir en ese tablero para que pues todos puedan ver exactamente cómo desarrolla Jorgito ese trabajo o incluso los estudiantes también podrían ver cómo el docente va desarrollando en esa en esa en ese tablero digital ese ejercicio voy a tratar de compartirles de pronto acá algunas perdón acá algunas de las de las herramientas que tenemos por ejemplo en el caso de Open Board aquí que la están viendo ustedes Open Board es totalmente gratuita no necesita hacer ningún pago y ustedes la pueden ver de esta manera en un computador en la tableta de su casa o incluso desde un celular se puede utilizar sin ningún inconveniente Open Board como les digo es software gratuito permite instalarlo ustedes pueden ver en la parte de arriba pueden encontrar una barra de iconos con herramientas que pueden servirles mucho donde ustedes pueden cambiar el tipo de letra pueden ustedes utilizar un borrador incluso en algún momento pueden utilizar ustedes una especie como como de señalador como un LED láser para poder señalar en algún momento parte de esa presentación y lo único que tendrían que hacer es entrar a descargarlo lo interesante es que a pesar de que el sitio web aquí ustedes lo encuentran en inglés ustedes también pueden descargar la aplicación y está en español hay una versión que también se puede una versión paga que también se puede descargar donde les permite que se puedan grabar las clases directamente con esta tableta o mejor con esta pizarra digital que se llama Open Board y Open Board es pues un complemento grandísimo para para poder manejar esta clase de herramientas voy a pasar ahora a Live Board Live Board es otra herramienta que me ha gustado mucho en una de las de las Facebook Live que hicimos de la hora TIC la probamos funcionó muy bien la usamos desde un celular luego la usamos desde un computador también la usamos al mismo tiempo en una tableta y tres personas estaban practicando y escribiendo en tiempo real y se pueden incorporar para el caso de Live Board se puede descargar directamente desde Play Store desde el App Store si tienen un iPhone se puede descargar sin problema y que se pueden incorporar imágenes se pueden incorporar videos por ejemplo también para que los estudiantes puedan ver esa clase de contenidos y se pueden obviamente reproducir videos como este en el mundo creo que Bueno, es simple, fácil de manejar, ahí en el video estaban diciendo que también existen unos roles, que con esos roles el docente le puede dar un rol, por ejemplo, de tutor o de monitor a uno de los estudiantes, o el estudiante puede convertirse en anfitrión y manejar la pizarra digital. Y como les digo, tiene una versión gratuita, creo que con la versión gratuita se pueden hacer muchas cosas, pero pues también tiene una versión avanzada que ya depende del interés del docente si de pronto quiere llegar más allá de lo que normalmente la herramienta permite. Pero además de, como tal, la pizarra, la herramienta permite hacer llamadas dentro de la aplicación, permite que, por ejemplo, se puedan interactuar a través de un chat dentro de la misma herramienta y encuentran ustedes tutoriales de uso allí en la misma Liveboard. Bueno, en ese orden de ideas, vamos a continuar mirando algunas de las aplicaciones de las que les he estado hablando. Disculpenme si voy muy rápido, pero es por cuestiones de precisamente el tiempo que tenemos. En cuanto, por ejemplo, Jamboard, que es otra de las aplicaciones que día a día se están manejando con Google Apps, Jamboard también es una pizarra digital. Cuando ustedes ingresan la pizarra digital, pues está en blanco, pero hay algo interesante que ha determinado Google y es que ustedes pueden utilizar en cualquier momento la herramienta, es decir, totalmente fuera de la suite de Google, sino que la pueden usar de forma independiente, descargándola también en el Play Store o en el App Store, buscan Jamboard o Jamboard y allí ustedes van a poder utilizarla. También existe el trabajo colaborativo, pueden editar en línea, pueden guardar el trabajo que se hizo en el tablero para poder después compartirlo como un PDF o como una imagen. O si ustedes quieren grabar en pantalla, hay una opción, pero eso ya se maneja desde Google for Education, ya avanzado para instituciones educativas, donde pueden descargar un video como tal que se convierte en un tutorial que también les puede servir a los estudiantes. En cuanto a las aplicaciones de grabación en pantalla, entonces, allí, ¿a qué le apuntamos? Le apuntamos a que haya unas herramientas básicas que nos puedan permitir a nosotros grabar esos contenidos para compartírselos a los estudiantes y que sea, pues, muy fácil de realizar. Que hoy por hoy, pues, tengamos esa trazabilidad y ese historial de todo el trabajo que vamos realizando, no solamente como evidencia de nuestro trabajo desde casa, sino también como ayuda para los estudiantes y para que ellos puedan entender aún más fácil, pues, porque la situación es bien compleja por la falta de la presencialidad, ¿no? Entonces, voy a mostrarles tres herramientas importantes para poder grabar en pantalla. La primera es una aplicación que se llama Apple Rec, la cual nos permite en cualquier momento poder trabajar con la opción de grabar en pantalla lo que queramos. Nosotros podemos determinar específicamente el espacio que queremos y queremos toda la pantalla o solamente queremos un pedacito de la pantalla donde podemos grabar audio mientras van grabando la pantalla y donde podemos, por ejemplo, escribir una nota. Podemos poner un subrayado, por ejemplo, resaltar parte de esa presentación y a pesar de que lo vamos haciendo en tiempo real, vamos haciendo rápido esas anotaciones o incluso editar el video después de que lo hemos realizado. Y algo que me llama mucho la atención y es que, por ejemplo, aquí en la presentación que estamos viendo, en la parte de abajo, al lado derecho, en algún momento de la presentación, ustedes van a ver que aparece la cámara de la persona que está grabando. En ese momento, pues, nos permite de pronto hacer algo parecido a lo que esta presentación hace. Por ejemplo, ahí están viendo ustedes que se ve una imagen pequeña al lado derecho. Es porque, pues, la persona puede activar su cámara y mientras es el tutorial, va mostrando su cara, que eso llama mucho la atención para la percepción y captar la atención de las personas que normalmente lo están viendo allí aún. Hay otra herramienta que me llama mucho la atención que se llama Debate. Debate o Debate o algunas personas le dicen Debut. Es una herramienta que está disponible para Windows, que está disponible también para los computadores de Macintosh, es decir, para los computadores de Apple, donde se puede grabar también de forma muy similar a lo que estábamos viendo hace un momento con el caso de Apple Rec. Dejo la aclaración, Apple Rec tiene una versión demostrativa y una versión paga, igual que en el caso de Debate, que ustedes la pueden encontrar en la red entrando a la página nshsoftware.com y allí la van a encontrar en la anterior, por ejemplo, en la de Apple o a Power Rec. También la encuentran ustedes así, buscan a powerrec.com y allí encuentran la dirección. En este caso, pues, por ejemplo, el sistema nos muestra que podemos grabar, que podemos en algún momento utilizar también nuestra cámara y ponerla a un lado de la pantalla, quizás para que nos vean. Podemos tomar el audio no solamente del computador, sino desde un micrófono y allí también podemos poner algunos textos para que nos sirvan como referente para un tutorial, para poder ayudarle a nuestros estudiantes de pronto con una guía específica. Podemos también grabar, hacer capturas de aplicaciones específicas, como, por ejemplo, para quienes no tienen Google for Education, Google Apps, me refiero por el aspecto educativo, donde pueden grabar, por ejemplo, las sesiones. Si no tienen ese complemento, esta clase de herramientas son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque podemos capturar, por ejemplo, una videollamada hecha por Google Meet que se convierte en una clase virtual, la grabamos con esta herramienta y esta herramienta nos la guarda específicamente en el lugar donde nosotros digamos. Está disponible para, como les digo, la distribución de Windows, distribuciones del sistema operativo de Microsoft, de Windows y también está disponible para Mac. Hay otra herramienta que les quiero compartir. Esta herramienta quizás no es un software para instalar o para comprar, sino que es una extensión de Google Chrome. Esta herramienta nos permite, al instalarla, simplemente lo que tenemos que hacer es buscarla como Screen Recorder for Google Chrome y allí, entonces, la descargamos, la activamos en nuestro equipo y lo que hace el sistema es que aquí nos muestra dos botoncitos. El primero que dice Captura de Pantalla y el segundo que nos dice Detener Captura. Entonces, básicamente, al activarla, al usarla, entonces, al darle Capturar Pantalla, el sistema lo que nos va a permitir es que nos abre una pantalla donde nos dice dígame exactamente qué es lo que quiere que yo le capture y empieza a hacer el proceso de Captura de Pantalla. Entonces, por ejemplo, acá ya se volvió un poco tenue la opción Captura de Pantalla porque él ya está capturando pantalla y aparece cómo activa el botón que dice Detener Captura, pues porque nos va a permitir detener la captura. Cuando yo detengo la captura, acá me muestra el video. Fíjense ustedes, acá estoy mostrando un poco de cómo funcionaba y ya al final lo que tengo que hacer es descargar en mi computador la grabación de la captura que yo realicé. El sistema la guarda en un formato de video supremamente pequeño, pero que si ustedes utilizan ese formato para subirlo en Facebook, pues no necesitan convertirlo, mientras que si lo quieren manejar, por ejemplo, por WhatsApp, sí tendría que convertir ese formato de Captura de Pantalla en un formato de MP4. Que también en la hora TIC les enseñamos a convertir, les decimos exactamente cómo se maneja esa clase de herramientas, como las de convertir un video, cómo bajarle el peso, cómo manejarlo. Exactamente esas herramientas se pueden encontrar. En las herramientas de edición de video hay dos herramientas que quise traer aquí a acotación. Una se llama OpenShop Video, es una herramienta para editar video, es totalmente gratuita. Y otra herramienta paga que se llama Final Cut Pro, que también la encuentran ustedes en la Internet. Para edición de audio hay otra que se llama BadLab.com, que es una página web que ustedes pueden utilizar. Es totalmente gratuita y les permite grabar sonido, pero también les permite editar por canales para poder utilizar en cualquier momento esas herramientas y descargar los archivos después en MP3 y enviarlos por WhatsApp o enviarlos por Facebook, dependiendo lo que necesiten. Otra herramienta que se llama Audacity y otra que se llama Adobe Audition. Audacity es libre, es gratuita, pero Adobe Audition sí requiere un licenciamiento para poder utilizarla. En el caso, por ejemplo, acá de BadLab, que es la que estábamos viendo, es esta. La página es BadLab.com. Cuando ustedes ingresan a BadLab.com van a poder hacer esta clase de trabajos, como por ejemplo unirse a una comunidad, utilizar de pronto algunas herramientas adicionales, simplemente que necesitan tener una cuenta en Facebook o una en Google para poder iniciar sesión y de esa manera ustedes utilizar el correo electrónico o el Facebook de cada uno de los que necesite. Ustedes se conectan, inmediatamente el sistema les deja entrar a ver uno o dos de sus proyectos que ustedes hayan manejado o a empezar a hacer un nuevo proyecto. Cuando ingresan, el sistema les va a permitir abrir algo que se llama el editor de Mix y allí entonces van a ustedes a poder encontrar como unos canales donde van a poder poner en un canal, por ejemplo, la música, en otro canal van a poder poner la voz o simplemente ustedes activan aquí la opción de grabar este botoncito de color rojito que aparece ahí en el sistema, donde el sistema les permite utilizar el micrófono y poder grabar. Hola, sonido, 1, 2, 3, sonido, aquí estamos, Tech 7 días. Y aquí entonces nos queda la grabación, por ejemplo. Entonces ya ustedes empiezan a utilizar de pronto esta clase de herramientas, ya después ustedes pueden ir a descargar finalmente la mezcla, cómo les quedó, y poder utilizar esa clase de herramientas para trabajar con todos sus estudiantes o incluso con sus compañeros de trabajo para que ellos saquen más provecho de esta clase de cosas. Audacity, como les decía, es una herramienta totalmente gratuita. Audacity les permite a ustedes en algún momento grabar, simplemente tienen que descargarla, está disponible para Windows, está disponible también para Apple, para los Macintosh, y este software sí está disponible, no como Adobe Audition, por ejemplo, este sí está disponible para Linux, para las distribuciones de GNU Linux, y las pueden utilizar sin ningún inconveniente, como en Ubuntu, por ejemplo. Este software es muy completo, lo están utilizando hoy por hoy porque tiene una serie de efectos interesantes, un compresor de sonido muy bonito, la interfaz cada día está mejorándose, y es muy fácil de manejar, y en muchas instituciones hoy por hoy las están utilizando, y ojalá ustedes la puedan utilizar. Estamos hablando también de editores de video. Les recomiendo OpenShot Video Editor, que es una aplicación gratuita, que ustedes pueden descargar, disponible para Windows, está disponible también para Mac, está disponible también para Ubuntu, por ejemplo, para Linux, que ustedes lo pueden encontrar en la página de OpenShot.org, allí ustedes crean unos videos interesantes que se pueden mezclar, y después los pueden descargar a los formatos de video que quieran para compartírselo a sus estudiantes, o se lo pueden compartir vía plataforma web, o lo pueden compartir, qué sé yo, en algunas de estas opciones que ustedes quieran manejar. Es una buena herramienta que funciona mucho. Hay otra que no está de pronto en el listado que vieron ustedes, pero que se llama Filmora. He visto hoy por hoy que muchos estudiantes y docentes están utilizándola. Existe para computador, pero también existe para usarla desde el celular. Y Filmora les permite también trabajar. Tiene un entorno muy bonito, parecido a Windows Media Micr, el que todos conocimos en algún momento, porque permite manejar las transiciones de forma muy fácil, y se puede descargar disponible para Windows, para Mac también. Entonces, son herramientas que hoy por hoy nos están ayudando, que nos van a ayudar a hacer la vida un poco más agradable, y que estoy seguro que ustedes le pueden sacar mucho provecho, sobre todo en esta oportunidad. Dentro de las otras herramientas que tenemos, hay dos herramientas más que quiero compartirles ya finalmente para ir cerrando esta charla. Y es la primera, aplicaciones para hacer podcast. Y allí tengo que explicar exactamente qué es un podcast. Un podcast es una grabación de sonido, pero que tiene unas características especiales, como por ejemplo el poder contar una historia, o utilizar efectos de sonido para poder documentar una historia muy agradable, o generar un contenido de valor, un contenido educativo, pero con un sabor agradable, porque al escucharlo como que me transporto a esos lugares donde de pronto el profesor quiera llevarme, o me transporto específicamente a entender muy bien y a imaginarme muy bien que es lo que me quiere dar a conocer el docente. Y para eso hay unas aplicaciones como iVox, que se puede utilizar. Breaker Audio es otra, que es totalmente gratuita. iVox también lo es, pero tiene una versión premium. Y Unshort FM es hoy por hoy el más utilizado por estudiantes y docentes para hacer y crear sus propios podcasts. Y en cuanto a los blogs y webs, les recomiendo utilizar, hay una que se llama Jim Doe, hay otra que se llama Blogger, que es de la suite de aplicaciones de Google, y otra que se llama WordPress, que es la que están utilizando en este momento profesionales de la comunicación, por ejemplo, donde ellos normalmente están utilizándola. Esas son herramientas. De pronto, antes de dejarle aquí mis datos, ya se los vuelvo a compartir. Quiero mostrarles en el caso de Unshort, cómo funciona Unshort FM, para que ustedes de pronto lo tengan en cuenta. Unshort les permite a ustedes registrarse de forma gratuita, les permite grabar los podcasts directamente allí. Es decir, que si no tienen un software como Audacity o no tienen un software como Adobe Audition, ustedes pueden mezclar efectos de sonido, pueden mezclar pistas musicales acompañadas con su voz para armar sus propios contenidos. Y allí, entonces, poderlos directamente subir a la página. Y hay algo interesante, y es que se vincula automáticamente con plataformas, por ejemplo, como Spotify, como iPods, no, perdón, se llama iTunes, los podcasts de iTunes, y también en Deezer, si llegamos, pues, obviamente, a solicitar la distribución en estos lugares. Pero hay que cumplir con unos ciertos requisitos, como la cantidad de tiempo. Los podcasts no deben durar mucho tiempo, porque el objetivo es cautivar a la gente en muy poco tiempo. Entonces, llaman la atención de cada una de estas herramientas que ustedes pueden utilizar. En Onshore también existe la monetización. Podrían llegar incluso a tener algunos ingresos económicos por la cantidad de reproducciones que tengan ustedes en cada uno de sus contenidos de audio que ustedes vayan a compartir. Onshore no es difícil de manejar, y como les digo, es gratuito, y se puede usar sin ningún inconveniente. Onshore también da una serie de capacitaciones que, aunque están en inglés, considero que son muy importantes, pues, porque el video también documenta muy bien, ayuda a entender muy bien cómo se manejan esta clase de herramientas y que nos pueden ayudar muchísimo a todos para poder sacar unos productos muy elegantes, muy fáciles de manejar. Y la otra herramienta de la que hablé, que se llama iVox.com, es una herramienta que nos permite, en algún momento, no solamente encontrar podcasts, es un directorio muy grande de podcasts, sino que también podemos buscarlos, agregarlos, subir nuestro propio contenido, explorar contenido de pronto, digamos que por categorías, por áreas temáticas. Si nos gustan los podcasts de tecnología, si nos gustan de matemáticas, si nos gustan de ciencias sociales, seguramente van a encontrar esa clase de contenidos, y pues aquí los pueden encontrar. Se pueden suscribir, que eso me parece genial, maravilloso, poderme suscribir a un podcast y saber cuándo automáticamente el conductor o el productor de este podcast está compartiéndolo para poderlo encontrar. Por ejemplo, acá dentro del contenido que podemos encontrar y al que nos podemos suscribir, yo tengo por aquí uno que aprovecho la cuñita para mostrarles, se llama Tech Siete Días, es un programa que manejamos los martes, sale para que las personas se puedan suscribir y lo puedan escuchar, y allí hay temas de tecnología, allí les enseñamos a las personas sobre términos TIC, por ejemplo, qué es GNU Linux, cuál es la significación de esos términos, qué es Wi-Fi, pero también pueden encontrar las fechas más importantes de tecnología, como por ejemplo, encontrar eventos importantes, cuándo nació Apple, en qué momento nació, cómo surgió, todo eso lo pueden encontrar en un podcast que dura aproximadamente unos 10 minutos y que cada 8 días se va a encontrar en iVoox, que se encuentra en Spotify, o Porti Colombia, por ejemplo, que es un programa de música colombiana que se puede encontrar, o también temas educativos que se pueden encontrar en esta clase de plataformas. Entonces, yo les dejo esa clase de inquietudes, finalmente hablarles de blogger.com, que es una plataforma en la cual ustedes pueden en algún momento agregarse o en Gimdo, que es otra herramienta que pueden utilizar para crear páginas web totalmente gratuitas. Esta, por ejemplo, en el caso de Gimdo, tiene unas herramientas que son totalmente gratuitas que ustedes pueden utilizarlas, pueden crear sus páginas web, pueden encontrar sus propias plantillas, allí crear sus propias páginas y obviamente compartirlas a través de sus redes sociales. Incluso para crear sus contenidos y podérselos compartir a sus estudiantes es una muy buena herramienta que ustedes pueden encontrar sin ningún inconveniente. Eso, pues, básicamente era lo que yo les quería compartir. Lamento mucho haberme demorado al comienzo, discúlpenme, pero pues estaba dando a conocer precisamente la noticia que está compartiendo en este momento la Secretaría. Teníamos esa información, el lamentable fallecimiento del indio Rómulo después de su lucha contra el coronavirus, pero que finalmente perdió esa batalla. Entonces, esa fue la demora, eso era lo que les quería compartir a ustedes en el caso de Blogger, que se los recomiendo a través de blogger.com y donde allí pueden encontrar la forma de crear sus propias páginas web y que si ustedes visitan específicamente nuestra hora TIC, allí estos enlaces que les voy a compartir en este momento, allí ustedes, pues, obviamente pueden buscar esas direcciones y allí en mis enlaces van a encontrar la posibilidad de registrarse o más bien de poder suscribirse y encontrar esa clase de contenidos que les estamos hablando todos los martes y los miércoles a las 2 de la tarde. Un saludo de parte de la comunidad TIC, de la especialista Aura Mercedes Bautista Pobeda, quien obviamente invita a los docentes que les encantan las tecnologías y que de pronto tengan proyectos y aún no formen parte de la comunidad para que obviamente con ellos, con ella puedan llegar a tener ese vínculo y podamos demostrar que en el departamento de Boyacá se están haciendo cosas muy importantes con las TIC. Don Juan Diego, muchas gracias. Javier, muchísimas gracias, gracias por todos esos aportes que todos los días y a cada rato nos está dando para ser mejores, más ágiles, profundizar más en todos estos temas de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Javier, ¿qué continúa en la hora TIC? ¿Cómo nos están pidiendo en este momento? Bueno, hoy no fue precisamente un taller, fue más una información, pero la idea es continuar con estos temas porque hay algunos temas precisos que la comunidad educativa requiere. bueno, en torno a esos temas precisos, por ejemplo, yo veo muy oportuno que puedan aprovechar lo que estábamos hablando al comienzo, lo de T-Shark Center, que les puede ayudar mucho, que les puede entregar un proceso de formación o de capacitación que además de ser gratuito puede ser certificado por la misma empresa y que también les da luces para poder encontrar recursos que les ayudan a crear sus contenidos pero que además pueden llegar a optimizar de pronto en los espacios libres como en YouTube, por ejemplo, pueden encontrar hoy por hoy muchísimos tutoriales en mi canal, por ejemplo, también encuentran tutoriales que les estamos compartiendo, pero que sobre todo es animarse a explorar, es animarse a buscar, algunas personas dicen, pero es que no sé cómo buscarlo, no tengo ni idea cómo buscarlo, sencillo, es simplemente ir guiándose también un poco por la lógica, por la intuición, desde esa experiencia académica para poder llegar a buscar desde lo digital qué se está haciendo, porque muchas personas ya van más adelantadas que nosotros, que saben un poco más que nosotros, pero lo interesante es que comparten el conocimiento, Juan Diego, y eso también es lo que a mí me motiva, el poder compartirles poco de lo que sé pero pues por lo menos saber que de pronto les puede ayudar en algo, en algo les puede ayudar a construir, a construir sociedad, a construir conocimiento y a tener un mejor departamento. la directora del comité TIC es precisamente su señora madre, la profesora Aura Mercedes Bautista, que siempre está muy motivada y motivando a toda la comunidad para que continúe con este trabajo. Así es, y esa, bueno, me deja usted sin palabras para poder expresar todo lo que ella ha hecho en este proceso de innovar, de buscar que los docentes vinculen su experiencia al uso de los dispositivos en el aula, eso precisamente ha sido muy valioso, el uso de la georreferenciación educativa, el usar precisamente el contexto, que los estudiantes sepan en dónde están y que lo que van viendo día a día en sus casas, lo que van viendo en sus instituciones educativas, en su entorno, a nivel geográfico lo puedan vincular a diferentes áreas del conocimiento y eso lo hemos logrado gracias a muchos proyectos innovadores como en Socha, también en Paya, han realizado cosas muy interesantes, en Belén, en tantas instituciones como por ejemplo en Puerto Boyacá con la comunidad Jaibaná, que vienen haciendo en Puerto Pinzón, en Cubará también han venido haciendo cosas muy interesantes y uno dice, vea, también en los rincones más importantes del extremo que tiene Boyacá allá también se están haciendo cosas interesantes y pues el llamado es a que se vinculen un poco más, a que visiten ticsetboyacá.com, la página de la secretaría que tiene una sección muy importante para estudiar en casa, allí está vinculado el tema de las TIC, nos gustaría que lo visibilizaran un poco más para que los estudiantes y los docentes lo vieran, lo encontraran y de esa manera se guiaran mucho en esto que nos ayuda hoy por hoy y que lo necesitamos tanto para hacernos la vida más agradable, Juan Diego. Javi, un reto, un reto grande para todos nosotros, para Javi, lo comparto hoy a ver si es posible, hay necesidad de fortalecer el proceso y las aplicaciones offline en todo el departamento, tenemos unas tabletas, unos computadores que están guardados en este momento en la mayoría de las instituciones, otros no, ya lo sacaron, pero es para fortalecer un poco esos contenidos, ¿cómo hacemos un taller departamental para poderle decir a las personas, a los profesores, a los docentes de sistemas, miren, está esta herramienta, tratemos de fortalecer de esta manera y Javi, de pronto con su coordinación, con su gran apoyo, nos pueden hacer este fortalecimiento. Usted lo compromete a uno en vivo delante de todos estos docentes tan importantes y tan ansiosos que están acá. ¿Señor? Son solo 1046 en Facebook. Usted lo compromete a uno mucho. Pues yo diría que lo importante son las ganas y la disposición de querer hacerlo, la intención de querer hacerlo y si en algún momento llegan a tener la posibilidad de tener los dispositivos, se podría llegar a generar esos talleres, esos espacios donde puedan interactuar por esta misma plataforma, por ejemplo, u otras plataformas ya un poco más segmentadas que nos permitan escucharlos más de cerca, conocer sus experiencias. No me prendió la tableta, ¿por qué no me prendió? No, pues venga, miramos exactamente qué es lo que le pasó a su tableta. Mi tableta anda muy lenta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo limpio mi celular? ¿Cómo libero el espacio de mi celular? Recuerden que cada dispositivo es un mundo diferente, cada celular es un mundo diferente, cada marca es un mundo diferente y como tal hay que entrar a verla cada uno, a conocerla cada uno, a explorarla cada uno y seguramente ya entendiendo cómo está estructurado el software, el hardware de sus equipos, pues ya podemos entrar a mirar conscientemente de pronto qué aplicaciones aguantarían, por ejemplo, las tabletas para educar o qué aplicaciones podrían aguantar o están disponibles para computadores para educar y de esa manera poder armar un paquete específico para que les pueda servir mucho a ellos y pues ya es tarea de la profesora Mercedes Bautista del comité TIC de ponerse de acuerdo con ustedes y decir exactamente cuándo se podría llegar a dar ese espacio y quiero aprovechar algo, Juan Diego, porque no me puedo ir sin decirles que voy a contar una infidencia y es que vamos a realizar muy pronto para que lo tengan en cuenta y sigan las redes sociales de la Secretaría vamos a realizar muy pronto el primer flisol educativo de Boyacá incluso es el primero que se realiza en lo que tiene que ver con software libre es un festival del software libre en Boyacá donde ya hay muchos docentes muy pilosos que quieren participar y vamos a tener una jornada completa un día completo donde hay conferencias donde les enseñan qué es el software libre cómo se usa qué aplicaciones se pueden usar cómo podemos tener un celular con software libre diferente a Android y eso lo está organizando el Comité TIC lo está organizando la comunidad en cabeza de la profesora Mercedes Bautista y que esperamos que obviamente todos muy pronto se enteren de toda esa campaña que vamos a hacer pero que con esta cifra tan importante de docentes que está en este momento conectada pues sepan que vamos a organizar este flisol y que ya lo estamos preparando con mucho cariño para todos qué bueno Javier Javier vale la pena también decirle a la comunidad que estamos fortaleciendo digo estamos porque yo ya me metí en el cuento Javier qué bueno siempre he estado además estoy enamorado del cuento estoy con la mami porque ella es una de las personas que más premios ha ganado en la nación en Colombia por las iniciativas que han trabajado ustedes dos qué bueno o sea es un trabajo compartido es un premio compartido para toda la gente pero independiente independiente independientemente del premio lo que ha hecho es motivar a manejar mejor las tecnologías de las tecnologías de la información y las comunicaciones hay muchísima gente regada por el departamento haciéndolo pero hay que fortalecerla mucho más que venga mire los profesores que de pronto nos están haciendo en este momento críticas que son positivas a mí me parecen positivas porque están poniendo el dedo en la llaga pero hay que buscar la solución entre todos por ejemplo esta pregunta Javi sería bueno explorar sobre aplicaciones que puedan utilizar los estudiantes donde la red es 2G y no poseen grandes paquetes de datos por ejemplo una pregunta sí claro y existen las aplicaciones es más existe una aplicación que permite acumular esa red 2G guarda algo que se le conoce como la caché o un buffer de datos y cuando se va almacenando ese buffer finalmente permite llamar la información del servidor para que se descargue un archivo que es relativamente pesado y que pues en una red 4G o en una red 3.5G pues sería supremamente fácil y descargaría muy rápido entonces hay que hay que centrar a buscar esa clase de aplicaciones porque existen obviamente existen lugares donde hay donde es un todo un reto trabajar con la tecnología pues porque no hay muy buena cobertura pero pues sé muy bien que las mismas empresas de tecnología están trabajando por ampliar su cobertura y más en este momento que se le ha convertido en todo un reto al estado y tiene que trabajar mucho en eso pero que pues por ahora también nosotros podemos encontrar herramientas que nos ayudan mucho por ejemplo herramientas para descargar el correo electrónico como les digo en algún momento podemos llegar a una zona wifi que normalmente en los municipios existe pero que si después me tengo que desplazar a mi casa porque es en una zona rural entonces voy no me demoro descargo toda la información llego a mi casa en mi casa puedo seguir trabajando porque allá de pronto no hay señal entonces esa clase las podríamos llegar a optimizar y mire usted decía de las críticas o de la necesidad de actualizarse lo interesante es que tengan ganas lo interesante es que quieran hacerlo porque hemos tenido proyectos muy interesantes de tecnología por ejemplo en lugares en Morcote por ejemplo ustedes saben muy bien que queda en Paya es un lugar supremamente lejos y allí la profesora Sandra ha demostrado que cuando hay ganas se pueden hacer muchas cosas interesantes y Morcote es más fácil llegar por por Casanare que llegar por el mismo Paya a ese lugar y aún así hay unos proyectos que uno los ve y se enamora de estos proyectos pero es por las ganas que precisamente la profesora y sus estudiantes tienen para demostrar que cuando cuando se quiere se puede entonces estamos hablando de ganas si nos damos cuenta las personas que están más apartadas de Tunja donde normalmente se hacen estos encuentros o de Belén bueno son los primeros que llegan precisamente por eso por ganas entonces si hay ganas y las personas que hoy nos están viendo son 981 personas que están en este momento viéndonos ¿cómo se pueden conectar directamente con este comité TIC? regalémosle un dato yo no sé si la mamita está por ahí la profesora Laura Mercedes que también nos comente un poco ya nos pasamos de la hora pero es que este tema me gusta tanto y gracias a las ganas que ustedes también le ponen pues entonces ella que nos comente o su merced nos comenta cómo se pueden comunicar para seguir fortaleciendo este comité TIC en el departamento de Boyacá y específicamente el de la Secretaría de Educación que ha tenido excelentes resultados pues ya se hacen muchos eventos virtuales como los de Belén bueno hay cualquier cantidad de de formas de interactuar y pues precisamente por acá está Mírela Mírela por acá Mírela Mírela aquí las personas superactivas un saludo para la profesora Laura Mercedes Bautista Poveda porque siempre está aquí interactuando y pues Javi cómo se pueden cómo se pueden fortalecer este proceso bueno yo diría por ejemplo ahorita si me ponchan allí la captura en pantalla hay un sitio web que les que les recomiendo mucho que se llama ticsesboyacá.com allí encuentran un formulario en ese formulario le pueden escribir a la profesora Laura Mercedes para que se vinculen podrían de pronto llamarla telefónicamente creo que Juan Diego tiene el número para poder contactarse con ella o vía correo electrónico o a través de las redes sociales de ticsesboyacaba encuentran allí la posibilidad de formar parte aquí están todos los programas los proyectos están en las repeticiones de la hora tic allí ustedes también encuentran los proyectos de georreferenciación las experiencias significativas hay muchas experiencias que no hemos terminado de publicar pero que muy pronto van a estar allí entonces pues considero que pueden llegar a formar parte y pues obviamente con el número que nos compartirá Juan Diego y el correo electrónico ese sí me lo sé es mechitasbautista arroba gmail punto com mechitasbautista arroba gmail punto com y allí pues entonces podrían interactuar con ella y encuentran ustedes muchos de los de los proyectos que se manejan las experiencias que se manejan las pueden encontrar las pueden conocer pueden escuchar la emisora virtual porque tenemos una emisora que se llama Radio Ticses Boyacá y pues se generan precisamente esos espacios y esa oportunidad para conocer lo que se está haciendo a nivel de TIC y lo que queremos seguir haciendo es mucho falta mucho por hacer pero que lo importante es que si los docentes tienen las ganas y quieren que los apoyemos pues para eso estamos pues precisamente puede hacer que no me cojan de las mechitas porque ellos me regaña mucho la verdad me regaña mucho porque yo siempre la comprometo y la molesto demasiado como a Javier a Javier también pero acá está el número telefónico de ellas los profesores necesitan información sobre las TIC capacitación etcétera etcétera y precisamente acá está el 312 419-01-84 ella es la directora TIC digamos en el departamento de Boyacá específicamente en la Secretaría de Educación y siempre está con la mejor disposición para trabajar Aura Mercedes Bautista y Javier Schneider Bautista Bautista gracias Javi por estar con nosotros nos pasamos como 10 minutos eso no nos había pasado nunca pero vamos un poquitico al comienzo por lo de la noticia del Indio Rómulo lamentablemente para nosotros para el departamento y acá perdemos a nuestro costumbrista a nuestro hombre que nos mostraba el campo desde otra manera desde otra visión completamente distinta el poeta costumbrista un abrazo para la familia y para Javier y para todos los que nos acompañaron en esta capacitación o bueno una charla bien interesante con Javier Schneider Bautista muchísimas gracias Javi como siempre mil gracias hermano un abrazo por estar con nosotros con mucho gusto con mucho gusto muchas gracias por favor quédense en casa cuídense mucho porque tenemos que volver a encontrarnos y entre todos lo lograremos muy amables felicidades aquí nuestra invitación para las 2 de la tarde para que nos acompañen en otra charla bien interesante a todos ustedes felicidades nos vemos a las 2 de la tarde con esta invitación para continuar con las semanas de desarrollo institucional de la gobernación del departamento de Boyacá y la Secretaría de Educación para todos ustedes una feliz tarde S.A. No se pierda la programación de las semanas de desarrollo institucional que la Secretaría de Educación ha dispuesto para mejorar el trabajo en casa y contribuir a la educación de los niños y jóvenes del Departamento de Boyacá. Tendremos invitados como la Ministra de Educación María Victoria Angulo, el Gobernador de Boyacá Ramiro Barragán Adame, Vicky Colbert, directora de la Fundación Escuela Nueva, el ponente internacional José María Lázaro Navacerrada, Constanza Larcón, viceministra de Educación de Básica y Media, la asesora de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, Ana Consuelo Suárez Morales, Javier Sneijder Bautista, de la comunidad TIC Boyacá, Jaime García Serrano, la calculadora humana, Giovanni Marcelo Yafrancesco, de la Corporación Internacional Pedagogía y Escuela Transformadora, el secretario de Educación de Boyacá, Jaime Raúl Zaramanca, entre otras destacadas figuras del ámbito académico. Semanas de Desarrollo Institucional del 21 al 31 de julio. Participa desde Facebook Live, YouTube y por Boyacá 95.6 FM, la radio pública de Boyacá.